Buenas tardes. Buenas tardes. Hablo de los masajes. Sí. ¿Cuánto cuesta, señorita? 1,900, un paquete de 10 masajes. Pero, ¿cómo sería? ¿Sería 10 señoritas o 10 masajes? 10 masajes. No, yo nomás quiero uno, señorita. Le salen 230. Estaba leyendo aquí un promocional. Sí. Especialistas en novias. ¿Y quinceañeras? Ajá. ¿A domicilio? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Viene una novia o viene una quinceañera? No, o sea, usted sí quiere hacer lo de que le hagan el arreglo para una novia que se vaya a casar o una quinceañera. Se le va y se le hace su servicio a domicilio. No, pero vendría vestida de novia la muchachita. No. Porque si que venga con velo y con cola, ¿verdad? Con lentejuela el vestido, pero que traga Shakira. ¿Quién habla? Ramón, don Hilario Robles. ¿De dónde me llama, perdón? Casa Particular, de aquí de la Colón del Valle. Ah, ok. Sí. Sí. ¿Usted no puede venir a dar el masaje? No, no damos masajes a domicilio. Pues aquí dice. No. ¿No baila la masajista? ¿Cómo? ¿No baila la masajista? No. ¿Qué tipo de servicio da? Aparte del masaje. No, nada más el masaje. Acariciando. ¿Cómo? Acariciando. No, nada más es el masaje. ¿Cuánto cuesta? No, no tenemos ese tipo de trabajo. Ah. ¿Cuánto me masajea? ¿Cuánto? ¿Qué? A ver, permítame un segundo. No, ya me voy. No tengo tiempo. Bueno. Permítame un segundo. No, le permito. Estoy hablando. Señorita. Dígame. Le paso a mi nieto. Bueno, este, para ver cuánto me va a costar el masaje a mi abuelito. Yo se lo voy a pechar porque cumplo 80 años. Sí, mira, te cuesta 230 si quiere un solo masaje. Sí, lo que pasa es que mi abuelito quiere que lo masaje a otro señor. ¿Cómo otro señor? Dile que quiero manos masculinas. Sí, quiere manos masculinas mi abuelito. No, no tenemos ese tipo de servicio. Pues no tiene nada usted, señorita. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama el lugar para no recomendarlo? A ver, déjeme lo paso al señor. No, ¿qué es que conoce a Jota? Contésteme usted. Abuelo, ya te van a pasar un señor. Usted que no es señor. Ah, quiero un señor. ¿Qué? Pásenme al señor. Pásenmelo, por favor. Sí. Es actuado esto, ¿eh? Ay, abuelo. Yo soy muy varonil. Abuelo, yo te he visto que de repente se te voltea la canoa. Se me voltea la canoa. Ah, abuelo. Más hombre que tres mujeres juntas. ¿Por qué estás...? ¿Abuelo? ¿Así me siento de lado? Abuelo, ¿pero no cruces la pierna, abuelo? No, no tengo cruzada. Ah, bien. Está virul usted, está turnio. Hombre, no me mire con esos ojos, abuelo. ¿Cuáles ojos? Abuelo. ¿Dónde está el Charles Bronson? Abuelo. Bueno, bueno. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor, con todo respeto. Sí. Pedíamos información para los masajes. Sí, señor. Quería decir... Son diez masajes, son cuatro reductivos, antiestrés, acidez... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Salvador. Salvador. Sí. ¿Te puedo decir, Chava? Claro que sí. ¿Y con quién tengo el gusto? ¿No te apellidas Cano? Ah, pues, mochate. Chava Cano, no te he creado. No. Sí, se me atoró un miringo. Te decía, Chava, soy gente de dinero, gente de posición económica. Necesito que me des un masaje tú. Ajá. Pero yo no tengo la posibilidad de salir. Quiero venir a mi... ¿Me han? ¿Alguna? ¿Al departamento? Ajá. ¿Puedes venir, Chavita? ¿Con quién tengo el gusto? Don Hilario Robles. Muy bien, señor. Este, ¿los masajes se dan solamente aquí en la clínica? Eh, ¿vamos a estar solos? Claro que sí. Nadie va a estar molestándonos. ¿Necesita que alguien lo moleste? No, nomás tú y yo. Ah, claro que sí. ¿Le hacemos su cita? ¿Tu cita? ¿Su cita? Sí, cita. Suavecita. Claro que sí, señor. Este, ¿le doy un número de cuenta para depósito? Eh, yo te pago en efectivo ahí mismo. De preferencia en depósito, señor. No aceptamos este efectivo aquí en la clínica. No, tampoco seas tan pop-off, Chavita. Ajá. Yo sé de dónde vienes. Ajá. Yo te conozco bien. Muy bien. ¿Deberías de pagarme tú por dejarme masajear? Claro que sí. Este, ¿le doy el número? No. Bueno, entonces gracias. Bueno, adiós. Gracias.